Queridos amigos, estamos llegando al final de esta emisión de su programa Socialité, Pon el estilo a tu vida, un programa especial dedicado a las tradiciones oaxaqueñas. Ya vimos algo de mezcal, de gastronomía deliciosa que tenemos aquí, de una de las tradiciones que son las chinas oaxaqueñas también. Estamos en este precioso lugar que es Santa María del Tule, con el árbol a mis espaldas, que es un atractivo turístico maravilloso. Así que un programa redondo, espero que lo hayan disfrutado. Y también los invito a que nos acompañen este próximo lunes 21 y el lunes siguiente, lunes 28, a la transmisión que hará MVM de La Guelaguetza, en la cual tendré el honor de compartir micrófonos con Alejandra Flores y llevaremos hasta todos ustedes esta fiesta tradicional oaxaqueña que es La Guelaguetza. Así que acompáñenos en MVM Televisión. Los invito a que me sigan en Twitter, arroba mcarballido10 y también en Facebook, Mario Carballido Oficial. Muchas gracias por acompañarnos y recuerden que no basta con saber y conocer, hay que aplicar el conocimiento porque sabiduría es conocimiento aplicado. Soy Mario Carballido, muchas gracias, nos vemos la próxima semana. Esto es Socialite, ponle estilo a tu vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!